¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al siguiente episodio de X-Men Orígenes Lovenso. Y esta vez nos vamos a enfrentar a Deadpool. ¡Oh, sí! Me cambié el traje, por supuesto. Creo que es el mejor traje con el cual podría pelear contra Deadpool, supongo. ¡No, no, no, no! En todo caso tengo los dedos súper cansados, así que no sé qué tan bien me vaya a ir. ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡Vamos! ¿No lo puedo empalar? ¡Chuta! ¿Y ahí? Pues no estoy impresionado, tío. Me impresionabas más cuando hacías chistes malos. ¡Chuta! ¡Au! 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 ¡No! ¡Ya revisé! ¡Estamos muy cerca del final! ¡Muy cerquita del final! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Lo tengo súper rayado! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cuándo...? Me pregunto, ¿cuándo voy a subir de nivel? Porque estaba como a nada, ¿cierto? Y podría subirle un poquito más a las garras antes de terminar esto, en caso de que no lo termine ahora. Ojalá que no. ¡Au, au, au, au! Tengo algo para... Ya, sí, ok. ¡Uh! No, no puedo... No, no me sale. ¡No importa! ¡No, no, no! ¡Se cae del barrio! ¡Y... ¡Bum! ¡Es duro! ¡Chuta! ¡Y... ¡No! ¡Me... ¡Oh, me ganó! ¡Auchis! Bueno, entonces, según esta película, Deadpool no usa traje, sino que su propia piel es como su máscara. ¡Bum! A los Benzos se le están acabando los chistes y eso es malo. Porque en este caso... Este no dice ningún chiste. Ahora, me... Me queda una duda. ¿Cuál mercenario es el que... El que... Con el que estoy peleando ahora? ¿Con este... Norm? ¿El que era como un... Eh... ¿El que era el francotirador? Porque ese era súper antipático, po. ¡Ah, no! Pero ese lo maté. ¿O no? Uy, no me acuerdo. Tendría que... Tendría que ver la película luego de esto. La verdad, no... No sé. ¡Oh, papapapapam! ¿Y ahora? ¿What? ¡Ah, no! ¡Esto es el final! ¡Oh, yo he llegado al final, tío! ¡Esta es la última batalla, po! ¡Chuta! ¿Y ahora? ¡Masacre! ¡Bum! ¡No! Espérate, ¿hay algo que puedo usar, entonces? Si no voy a... A ver, ¿cuántos puntos tengo? Tengo 10. No me sirve para las garras. Podría usarlo con las garras taladro. ¡Sí! Me pide 3 y 4. Ok, y usemos estos entonces, po. Y tendría que usar más las garras taladro. El... ¡Llega, Toriro! ¡Breca! Pero... Si es que le llego a dar porque... No tengo nada de Furia en este momento. ¡No! Se arrancó. ¿En serio más guapo, Logan? No sea. ¡Wow, wow, wow, wow! Ahí. Y ¡Bam! ¡No! ¡Au! ¡No tengo nada de Furia, po! ¡Qué gracia tiene! ¿De dónde consigo Furia si este tipo no me da? ¡Au! A ver, ven, po, ven, po. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Au! Es que de usar Teleport. Demasiado cerca para la embestida. Ok, sí, lo sé, pero... ¿Cómo...? ¿Cómo consigo Furia si no...? ¡Wait! ¡Wait! A ver. Mutágenos. Experimentado no me sirve aquí. Mejora reflejos. Aumenta daño en los reflejos en combate. Eso puede ser. Aumenta Furia máxima. Daño con ataques con Furia. Salvaje. Gana un poco de salud cada vez que causes daño. Ya. Aumento de salud máxima. No, Furia. Cuando está a punto de morir, causará más daño. Ya. Mejora reflejos. Consigue Furia adicional con cada baja. Ah, pero es que no... No me sirve equipo. Mejora reflejos con más rápido. Ok, usemos este entonces. Ya, a ver. ¡Oh, falle! ¡Vamos! ¡Vantas! ¡Vantas! No puedo agarrarlo. A ver. Espérate. Ya, puedo agarrarlo así. ¡Au! ¡No! ¡Pues quiero agarrarlo! A ver. ¡Ah! ¡Nope! ¡Nope! ¡Vantas! La verdad es que tengo los reflejos. Tengo que usar los reflejos. Igual estoy haciendo pedazos. ¡Vamos! ¡Nope! ¡Pum! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ugh! ¡Chuda! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué va a ser? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿De nuevo? ¿Qué? ¡Oh, yay! ¡Tengo furia! Es hora de usar el... ¡El gato rino brinca! Que no sé casi nada. Me quedo con el... Me quedo con el... Con el... Con el... ¡Vece que me run! ¡Y eso es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Ok. Espérate. ¿Todo de nuevo? ¿Todo, todo de nuevo? ¡Ay, no! No me hagan eso. ¡Ah! ¡Y todo de nuevo! ¡Ah! Ok. ¡Ap! 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 ¿Qué fue eso? Pausé un momento y se llenó la barra y luego se vació y luego... ¡Ay, no sé! ¡No! ¡Ap! A ver. ¡Oh! ¡Chuta! Tengo que empezar a... Usar más el contraataque. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Tengo que tener mucho cuidado ahora. No es buena idea usar esto. Porque... Igual y uno se va confundiendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Toma! Y... ¡Guau! ¡Eso! Contraataque... ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi me gana esa! No, no, no Oh, ya está, ya Chuta Yo Vamos, ahí está Vamos, agarra, agárralo Eso Eso Wow Wow Oli Bueno, piensas tenerme aquí hasta que la torre se derrumbe y nos mate a los dos Se me ha pasado por la cabeza ¿Por qué no me mataste, Jimmy? La verdadera razón Por mucho que odia mentir, los somos hermanos Sí, los somos Y aunque intentes ocultarlo, ambos somos animales No me parezco nada a ti No Acostúmbrate Tengo que encontrar a Keyla ¿Sabes qué, colega? Siempre te rondaré para recordarte lo que realmente eres ¿Qué van a sostener hermanos así? Auchis No Se ve mucho mejor ahí que en las otras escenas No No Tal vez debería Oh, no Malditos Jedi Solo Vete Ve al sur Camina hasta que te sangre en los pies No Siempre has querido olvidar lo que hiciste Pero si alguna vez me recuerdas Recuerda Que te quise Oh Qué No No Eh El rectitón me necesita Y ahora Siempre he sido A la vez Siempre he estado solo Seguramente Seguramente siga solo hasta el día de mi muerte La miseria está por llegar Chan, chan ¿Y ahora? He recorrido un largo y duro camino En un futuro no muy lejano Desearía olvidar los años transcurridos Tantos muertos Tanto perdido Pero ¿Qué da trabajo por hacer? Ah, sí, bacana, sí Supongo que debo agradecértelo Cuando destruiste mi cincinela Me obligaste a replantearme mis ideas sobre robótica Y prostética ¿De qué diablos hablas, amigo? Oh He oído que te metieron una bala de adamantium en la mollera Supongo que no te acuerdas Una pena Pienso hacerte cosas muy feas Sería mucho mejor si recordaras por ti Eso, arranca así nomás Ah, en la piel Ah, ya pasó Oh, sí Enhorabuena Estos bloqueados Me da difícil En memoria de Glenn Y se acabó, gente Se acabó Luego de casi Bueno, un año entero y cachito Grabando esta cuestión Se acabó En realidad no es que me haya demorado porque quisiera Sino porque, bueno Ha faltado interés por parte de la gente Y yo igual lo quise grabar y quería seguir jugándolo porque Es uno de los pocos juegos basados en películas que me gustan Por no decir el único Porque en este momento no me acuerdo cuál otro Pero bueno Qué bueno Por fin haber terminado Un juego más aquí en el canal Acuérdense que hay muchos más Muchos más videos aquí en el De varias cosas Tenemos Devil May Cry Chaos Legion Dragon Ball Xenoverse Mods de Dragon Ball Xenoverse Por supuesto también las transmisiones Y bueno, ahora que terminamos este juego Me gustaría que me dejara en los comentarios Qué les pareció Qué tan parecido a la película les pareció Porque realmente Yo no la he visto Todavía no la veo Quizás luego de esto la vayan a ver ¿Y qué otro juego más les gustaría ver? Seguramente van a pensar Sí, Deadpool Juega Deadpool No sé, me viene a la mente eso Pero no tengo Deadpool Así que si alguien me lo quiere regalar para grabarlo Lo grabo con todo gusto Ay, qué bonito Ay, bueno No sé si habrá algo más después de esto De los créditos Así que Si no pasa nada Lo adelanto O no sé Y parece que ya ¿Por fin se acaban los créditos? No sonaba ni la música Ah Cargando ¿Y ahora qué pasa? Pulsa intro Ok ¿Y ahora qué pasa? Bueno, están todos los capítulos Sí Sí Muy bien Y si hago nueva partida Sobre inscribir Los créditos Ok Y si pongo ok Y Puedo elegir el Modo difícil Chancles Extras ¿Se mantienen? ¿Se mantienen los trajes? Sí Ok Bueno, entonces creo que eso sería todo Espero que les haya gustado chicos No se olviden de Bueno, comentar, compartir Y suscribirse al canal Si no están suscritos Suscríbanse por favor Y les dejo aquí a continuación Un videito Para que también sigan viendo más videos Ok Así que Nos vemos en el próximo videito No sé qué vaya a hacer Y que les vaya bonito Me voy a comer No sé qué vaya a hacer No sé qué vaya a hacer No sé qué vaya a hacer